Buenos días. Hola. ¿Y su amigo? Se levanta muy tarde. Eso es algo que no podemos hacer en las panaderías. Ayer sentí mucho no poderles acompañar. ¿A dónde? ¿No comieron ustedes juntos? ¿Se lo ha dicho él? Claro. No. No se lo ha dicho. Pues sí, me invitó a comer. ¿Pasa algo malo? No, en absoluto. Y me contó la historia de la película. ¿Qué historia? La del viejo músico y el joven. Y la chica de la ermita. ¿Y le gustó? Más que gustarme. Bueno, tengo que seguir repartiendo. La felicito. ¿Por qué? Por la calidad de sus bollos. Muchas gracias. Por cierto, ¿viene usted moto? No. Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos pirulas tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Pero al que empiece a logrear tus virtudes, lo llevas crudo. Tú te crees muy lista, ¿no? Puede. Pues estás muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna! ¡Estoy en la luna! ¡Estoy en la luna! Sequence en la luna!